Sublime Amor Es el amor de Dios Sublime Dodo Que por gracia Él nos dio Con que pagar Es el tan grande amor Sublime Amor Sublime Amor El que tuvo para mí Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime Amor Sublime Amor El que Cristo nos mostró Música Cuando Él oraba Ay, ay, que se maní Pidiendo al Padre Perdón Perdón por ti Por mí Gotas de sangre De sus rostros De sus rostros Le brotaron Sublime Amor Sublime Amor Sublime Amor El que Cristo nos mostró El que Cristo nos mostró Música Por eso le amo Porque Él me amó Porque Él me amó primero Porque Él me amó primero Porque Él me amó primero Música Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Lo que Él sintió por mí Dando su vida Música En una cruz En una cruz murió Música Sublime Amor Sublime Amor Sublime Amor Sublime Amor El que Cristo nos mostró Música Sublime Amor 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 Viene a mi mente el fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi señor Muchos engaños de sinsabores, falsas alegrías Cuando mi vida lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con él Y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con él Al fin de esta dispensación Música De cuantas cosas se priva el hombre que no ha entendido Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación Música Mas cuando todos al evangelio hemos creído Música Entonces Cristo nos proporciona la salvación Música Ahora soy feliz con él Música Y no deseo regresar Música Los años que sin Dios vagué Música Música No los quiero ni recordar Música Yo quiero serle siempre fiel Música Pues grande salvación me dio Música Música Y sé que reinaré con él Música Al fin de esta dispensación Música Música Y sé que reinaré con él Música Al fin de esta dispensación Música 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 Este tiempo se ha hecho muy difícil Suceden muchas cosas que aborrece Dios Música Música Pues la Biblia nos habla claramente Música Y estas son señales que Cristo ya vendrá Música Música Lo primero que aborrece Cristo Que tú no eres sincero Que tú no eres sincero para adorarle a él Música Música En la calle tú haces lo que quieres Después vas a la iglesia creyéndote el mejor Música Música Tú has dicho yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo ¿Qué me pueden decir? Música Música Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo La la les voy a dar Música Música Las ofrendas y diezmos que tú tienes Quiero decirte hermano que no te salvarán Música Música Yo te digo y te aconejo hermano Confiesa tus pecados Él te perdonará Música Tú has dicho yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo Que me pueden decir Que me pueden decir Música Música Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo Nada les voy a dar Música 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 Mira que el verano ya muy pronto viene Música Porque la higuera ya se estremeció Música Música De hambre si peste se aproximan ya Música Música Ahora date prisa ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Música Música Mira que en el cielo hay un galardo Música 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 Mira el buen cordero ya viene en las nubes Música A levantar los suyos y los llevará Música Música Pero hay un motivo que de grande gozo Música Música A aceptar a Cristo porque el viene ya Música Música Ahora date prisa ven a trabajar Música Mira cuantas almas se van a quedar Música Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Música 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 Tú también hermano que sigues a Cristo Música 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 Ya no le des tres y ya no le des sonrías Música Aboga tu causa y tendrás perdón Música Música Ahora date prisa ven a trabajar Música Mira cuantas almas se van a quedar Música Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Música 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 Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Música Música Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Música Música Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Música Música Si me encontrara un amigo Que me pudiera ayudar Música Música Bendito San Maritano Música Música Tú me llevaste al mesón Música Música Donde atendieron las quejas Música De mi pobre corazón Música Música Donde vendaron mi alma Música De las heridas del mar Música Música Donde bebi el agua fresa Música 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 De la fuente eternal Música 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 Pecador atormentado Mira hoy mismo hacia la cruz Música Donde te espera el cordero Música Para darte la salud Música 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 No desista en su llamado Dale hoy tu corazón Música 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 Bendito San Maritano Música 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 ¿Por qué me llevaste al mesón? ¿Por qué me llevaste al mesón? ¿Por qué me llevaste al mesón? Música Donde atendieron las quejas? Música De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Llevan la cruz de Cristo A veces es dolor Mas Dios nos ha provisto La senda de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música Divina esperanza Para la humanidad Perdió en abundancia O a luz en claridad La gloria del Calvario Fue la cruz de Dios Fue la crucifixión Música Hirieron su costado Música Por nuestra salvación Música Concédeme Señor Jesús Música Poder llegar a tu mansión Música Lugar de santa y plena luz Música Ciudad de rica bendición Música Música ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla ¡Qué alegría siento yo en mi alma! ¡Nadie de este mundo logrará quitarla! No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya se acercaba yo No sé cuándo Una cosa si puedo decirle Yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo No soy pobre porque yo soy rico Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos No soy pobre porque yo soy rico Siguiendo yo a Cristo Yo quiero llegar Siguiendo yo a Cristo Yo quiero vivir Yo nunca pensaba En la vida de Cristo Porque no sabía Amarle en verdad Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música Oí tu palabra Que dijo a mi alma Busca tu Dios Amigo rendido Entrégate a Cristo Entrégate a Cristo Música Convence a tu alma Si dudas de él Si yo amo al mundo Tendré que morir Música Porque yo sin Cristo Tendré que morir Música Si yo amo al mundo Tendré que morir Música Porque yo sin Cristo Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música 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 Y tirada entre la basura Tú me encontraste Música Y tú extendiste tu mano Y me levantaste Música Para curar mis heridas Que con tu amor Me sanaste Música Que mal agradecido Fueras tú Música Si a mi Cristo Cristo dejara Música Pero que cobarde Fuera yo Música Música Si de aquí Me regresara Música Música Estoy a medio camino Música De la jornada Música Música Para llegar a Cana Música Música Donde será mi morada Música 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 Perdona Perdona Señor Jesucristo Muy desobediente Música Y quisiera Expresarte Con canto Lo que mi alma Quisiera 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 decirles Que sanas A toda la gente Música Música Que has transformado Mi vida Y ahora soy Diferente Música Que malagradecido fueras tú, si a mi Cristo lo dejaras, pero que cobarde fuera yo. Si de aquí me regresarás, estoy a medio camino de la jornada. Para llegar a ganar, donde será mi morada. Para llegar a ganar. Donde será mi morada. Donde será mi morada. Lleva la cruz de Cristo. A veces sin dolor. A Dios nos ha provisto la senda de su amor. Concédeme Señor Jesús, poder llegar a tu mansión. Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. Música 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 Divina esperanza para la humanidad. Música Perdió en abundancia. Música Fue a luz en claridad. Música Fue la crucifixión. Fue la crucifixión. Música Hirieron su costado. Música Por nuestra salvación. Música Música Concédeme Señor Jesús, poder llegar a tu mansión. Música Ciudad de rica bendición. Ciudad de rica bendición. Música 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 Para curar mis heridas, que con tu amor me sanaste. Música Música Pero que cobarde fuera yo, si de aquí me regresara, estoy a medio camino de la jornada. Música 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 Para llegar a Cana, donde será mi morada. Música 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 Perdona Señor Jesucristo, muy desobediente Y quisiera expresarte con canto lo que mi alma siente Quisiera decirles que sanas a toda la gente Que has transformado mi vida y ahora soy diferente Música Que malagradecido fueras tú Música Si a mi Cristo lo dejaras Música Pero que cobarde fuera yo Música Si de aquí me regresaras Música Estoy a medio camino de la cordada Música Para llegar a canar Música Para llegar a canar Música ¿Dónde será mi morada? Música 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 Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busque muchas maneras Cambiar a mi vivir Música Música Siguiendo a dioses muertos Hecho de manos de hombres Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Música Mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Música Pudo cambiar mi ser Música Cuando oí su palabra Entro en mi corazón Y ahora soy feliz Música Música Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Música Pudo cambiar mi ser Música Cuando oí su palabra Entro en mi corazón Y ahora soy feliz Música Música Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Y un día con letras de oro Y un día con letras de oro Mi nombre escribió Música Allá en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Música Música Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Música Música Pudo cambiar mi ser Música Cuando oí su palabra Entro en mi corazón Entro en mi corazón Entro en mi corazón Y ahora soy feliz Música Música Mi Dios, solo mi Dios Música Música Pudo cambiar mi ser Música Música Cuando oí su palabra Entro en mi corazón Y ahora soy feliz Música 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 Pude oír a medianoche Música 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 Un llanto desesperado Música Música Era de cinco mujeres Música 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 Cinco mujeres Música Música Pidiendo al que tenía Música Pidiendo al que tenía A mi aceite, por favor Ya cerrada la puerta Se rasgaban el vestido Y con llanto y con suspiro Amargura me mostraron Ya cerrada la puerta Gritaban en alta voz Por descuidadas que fuimos Pido Cristo y nos dejó Música Solo ha sido una visión Pero puede ser muy cierto Que Cristo en cualquier momento Puede, puede aparecer Recibirlo no podrás Con tu lámpara vacía Música Yo lamento tu agonía Música Yo lamento tu agonía Música Porque aquí te quedarás Música Música Se rasgaban el vestido Música Y con llanto y con suspiro Música Amargura me mostraron Música 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 Gritaban en alta voz Música Por descuidadas que fuimos Música 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 Mira que el verano ya muy pronto viene Porque la higuera ya se estremeció De cuantos rumores por el mundo entero De hambres y pestes se aproximan ya Ahora date prisa ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Mira el buen cordero ya viene en las nubes A levantar los suyos y los llevará Pero hay un motivo que de grande gozo Aceptar a Cristo porque el viene ya Ahora date prisa ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Música Música Tú también hermano que sigues a Cristo Música Ya no crucifiques a tu redentor Música Ya no le des precién Ya no le des sonrées Aboga tu causa y tendrás perdón Música Ahora date prisa ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galardo Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Música 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 Al fin de mis años que vi a Jesucristo Música Música Fui tan distinguido que acepté misión Y a las pocas horas ya estaba en prisión Música Música Unos aceptaban, otros despreciaban Por la santa biblia le di conversión Música 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 Cristo me decía aquí estoy contigo Confiando en mi nombre tendrás salvación Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Yo no me avergüenzo del santo evangelio Porque lo sabemos que es poder de Dios Amados hermanos que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí Amados hermanos que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí Amados hermanos 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 que hicieron por mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una fuente en el desierto fue Jesús mi salvador. Gracias por ver el video. ¿Dónde atendieron las quejas? ¿Dónde vendaron mi alma? De las heridas del mar. ¿Dónde bebí el agua fresca? De la fuente eternal. Música Pecador atormentado, mira hoy mismo hacia la cruz. Música Él cambiará tu desierto en eterna salvación. Música Bendito San Maritano Música ¿Dónde vendaron mi alma? Música De las heridas del mar. ¿Dónde bebí el agua fresca? Música De la fuente eternal. Música ¿Dónde bebí el agua fresca? Música De la fuente eternal. Música Música Una fuente en el desierto fue Jesús mi salvador. Música Cuando sediento yo andaba en los placeres del mar. Música Música Si me encontrara un amigo que me pudiera ayudar. Música Si me encontrara un amigo que me pudiera ayudar. Música Música Bendito San Maritano Música Tú me llevaste al mesón. Música ¿Dónde atendieron las quejas? Música Música De mi pobre corazón. Música ¿Dónde vendaron mi alma? Música De las heridas del mar. Música ¿Dónde bebí el agua fresca? Música De la fuente eternal. Música Pecador atormentado. Música 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 Tú me llevaste al mesón. Música 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 Donde bebí el agua fresca, de la Fuente Eterna. Donde bebí el agua fresca, de la Fuente Eterna. Donde bebí el agua fresca. Sublime amor, es el amor de Dios. Sublime don, que por gracia Él nos dio. Con qué pagar, es el tan grande amor. Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Yo quiero sentir, lo que Él sintió por mí. Dando su vida, en una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, el que Cristo nos mostró. Música Cuando Él oraba Ay, ay, que se maní Pidiendo al Padre, perdón por ti y por mí. Gotas de sangre, de sus rostros le brotaron. Sublime amor, sublime amor, sublime amor. Sublime amor, sublime amor. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Él sintió por mí. Él sintió por mí, dando su vida. Dando su vida, en una cruz murió. Sublime amor, sublime amor. Sublime amor, sublime amor. El que Cristo nos mostró. Sublime amor, sublime amor. Sublime amor, sublime amor. Sublime amor, sublime amor, sublime amor. Y regresa, los años que sin Dios vagué, no los quiero ni recordar, yo quiero serle siempre fiel. Pues grande salvación me dio, y sé que reinaré con Él, al fin de esta dispensación. Música Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación. Música Mas cuando todos al Evangelio hemos creído, entonces Cristo nos proporciona la salvación. Música Ahora soy feliz con Él, y no deseo regresar, los años que sin Dios vagué. Música No los quiero ni recordar, yo quiero serle siempre fiel, pues grande salvación me dio. Música Y sé que reinaré con Él, al fin de esta dispensación. Música 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 Este tiempo se ha hecho muy difícil, suceden muchas cosas. Música 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 Pues la Biblia nos habla claramente, pues la Biblia nos habla claramente, y estas son señales que Cristo ya vendrán. Música Lo primero que aborrece en Cristo, que tú no eres sincero para adorarle a Él. Música Música En la calle tú haces lo que quieres, después vas a la iglesia creyéndote el mejor. Música Música Tú has dicho yo hago lo que quiero, porque al fin y al cabo, que me pueden decir. Música Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas, y si me dicen algo, nada les voy a dar. Música Música Las ofrendas y diezmos que tú tienes, quiero decirte hermano, que no te salvarán. Música Tú has dicho yo hago lo que quiero, porque al fin y al cabo, que me pueden decir. Música Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas, y si me dicen algo, nada les voy a dar. Música 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 Porque la higuera ya se estremeció Música De cuantos rubores por el mundo entero Música De hambre y peste se aproximan ya Música Ahora date prisa ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Música Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Música Mira el buen cordero ya viene en las nubes Música A levantar los suyos y los llevará Música Pero hay un motivo que de grande gozo Música Aceptar a Cristo porque el viene ya Música Ahora date prisa ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Música Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Música 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 Tú también hermano que sigues a Cristo Música Música Ya no crucifiques a tu redentor Música Música Ya no le des tres que ya no le des sonrías Música Aboga tu causa y tendrás perdón Música Ahora date prisa ven a trabajar Música Mira cuantas almas se van a quedar Música Música Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Música 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 Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Música 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 Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Música Música Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Música Música Si me encontrara un amigo Que me pudiera ayudar Música Música Bendito San Maritano Música 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 Donde atendieron las quejas Música Música De mi pobre corazón Música Música De las heridas del mar Música Música Donde bebi el agua fresca Música Música De la fuente eterna Música Música Pecador atormentado Música Mira hoy mismo hacia la cruz Música Música Donde te espera el cordero Para darte la salud Música Música No desista en su llamado Música 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 Bendito San Maritano Música Tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la Fuente Eterna Donde bebí el agua fresca De la Fuente Eterna Donde bebí el agua fresca Llevan la cruz de Cristo A veces es dolor Mas Dios nos ha provisto La senda de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición De la Fuente Eterna Divina esperanza Para la humanidad Perdió en abundancia O a luz en claridad La gloria del Calvario Fue la crucifixión Y rieron su costado Por nuestra salvación Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Lugar de santa y plena luz Lugar de santa y plena luz Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo En el alma Es un gozo Que viene del cielo Una cosa que Puede nos explicarla Que alegría Siento yo en mi alma Nadie de este mundo Logrará quitarla No soy pobre Porque yo soy rico No soy pobre Porque tengo a Cristo Más los ricos Sin Cristo Son pobres Y los pobres Con Dios Somos ricos La venida de Cristo A este mundo Ya se acercaba Yo no sé cuándo Una cosa Así puedo decirle Yo estoy listo Y lo estoy esperando Hay de aquellos Hay de aquellos Que a Cristo No acepten El final De este mundo Se le está llegando Se le está llegando No soy pobre Porque yo soy rico No soy pobre Porque tengo a Cristo No soy pobre Pero no hay de Ni esos Pero no hay de shoерт Ni ellos Ni esos Ni dicen No soy animadores Ni 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 Siguiendo yo a Cristo Yo quiero llegar Siguiendo yo a Cristo Yo quiero vivir Yo nunca pensaba En la vida de Cristo Porque no sabía Amarle en verdad Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Un día tan triste Oí tu palabra Oí tu palabra Entrégate a Cristo Entrégate a Cristo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir No puedo vivir Porque yo sin Cristo No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Tan podrida Tan podrida Era mi vida Y tirada Y tirada Entre la basura Tú me encontraste Tú me encontraste Para curar Para curar mis heridas Que con tu amor Me sanaste Qué mal agradecido Qué mal agradecido Fueras tú Qué mal agradecido Si a mi Cristo Dejara Dejara Pero que cobarde Fuera yo Si de aquí Me regresara Estoy a medio camino De la jornada De la jornada Para llegar a Cana 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 Perdonar Señor Jesucristo Fui desobediente Y quisiera expresarte con canto lo que mi alma siente, quisiera decirles que sanas a toda la gente, que has transformado mi vida y ahora soy diferente, que mal agradecido fueras tú, si a mi Cristo lo dejaras. Pero que cobarde fuera yo, si de aquí me regresaras, estoy a medio camino de la jornada. Para llegar a canar, ¿dónde será mi morada? Para llegar a canar, ¿dónde será mi morada? ¡Gracias! Llevan la cruz de Cristo A veces sin dolor A Dios nos ha provisto La senda de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música 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 Divina esperanza Divina esperanza Para la humanidad Música Perdió en abundancia Música 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 Fue a luz en claridad Música Música La gloria del calvario Música Fue la crucifixión Música 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 Concédeme Señor Jesús Música Poder llegar a tu mansión Música 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 Lugar de santa y plena luz Música Música Ciudad de rica bendición Música 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 Mómica Música 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 Para curar mis heridas Música Música Si no fueras tú, si a mi Cristo dejara, pero que cobarde fuera yo. Si de aquí me regresarás, estoy a medio camino de la jornada. Para llegar a Canadá, ¿dónde será mi morada? Música Quedó la Señor Jesucristo, muy desobediente. Música Quisiera decirles que sanas a toda la gente. Música Si a mi Cristo dejara, pero que cobarde fuera yo. Música Si de aquí me regresara, estoy a medio camino de la jornada. Para llegar a Canadá, ¿dónde será mi morada? Música Para llegar a Canadá, ¿dónde será mi morada? Música 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 Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad. Busqué muchas maneras, busqué muchas maneras, cambiara mi vivir. Música Siguiendo a dioses muertos, hechos de manos de hombres. Y nunca, nunca pude hallar la salvación. Música Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Música Música Cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Música Cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro, y un día con letras de oro mi nombre escribió. Música Allá en su libro santo, mi nombre escrito está, y como un hombre nuevo, un día me llamará. Música Música Pudo cambiar mi ser. Música Cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música Música Mi Dios, solo mi Dios. Música Mi Dios, solo mi Dios. Pudo cambiar mi ser. Música Cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música 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 Pude oír a medianoche. Música Música Un llanto desesperado, era de cinco mujeres, sin aceite se quedaron, y en la visión pude ver. Música Cinco mujeres que corrían, pidiendo al que tenía, pidiendo al que tenía, pidiendo al que tenía, a mi aceite por favor. Música Música Ya cerrada la puerta, se rasgaban el vestido, y con llanto y con suspiro, y con llanto y con suspiro, Música Música Amargura me mostraron, amargura me mostraron, y a cerrada la puerta, gritaban el altavoz. Música Música Por descuidadas que fuimos, Música 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 Date prisa, ven a trabajar, mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galardo, la bella corota de la salvación Mira el buen cordero, ya viene en las nubes A levantar los suyos y los llevará Pero hay un motivo que de grande gozo Aceptar a Cristo porque Él viene ya Ahora date prisa, ven a trabajar, mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galardo, la bella corona de la salvación Música Música Tú también hermano que sigues a Cristo Música Ya no crucifiques a tu Redentor Música Ya no le des tres y ya no le des sonrías Música Aboga tu causa y tendrás perdón Música Ahora date prisa, ven a trabajar, mira cuantas almas se van a quedar Música Mira que en el cielo hay un galardo, la bella corota de la salvación Música 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 Pague mucho tiempo con mi alma perdida Buscando un consuelo Buscando un consuelo y no pude encontrar Música Música Al fin de mis años que vi a Jesucristo y en una visión donde pude aceptar Música Música Al fin de mis años que vi a Jesucristo y en una visión le pude aceptar Música Fue tan distinguido que acepté en visión y a las pocas horas ya estaba en prisión Música Música Unos aceptaban, otros despreciaban, por la Santa Biblia le di conversión Música Unos aceptaban, otros despreciaban, por la Santa Biblia le di conversión Música Música Cristo me decía, aquí estoy contigo, confiando en mi nombre tendrás salvación Música Música Cristo me guardaba y me consolaba, también me llenaba de resignación Música Música Cristo me guardaba y me consolaba, también me llenaba de resignación Música Música Yo no me avergüenzo del Santo Evangelio, porque lo sabemos que es poder de Dios Música Música Amados hermanos, que Dios les bendiga, por las oraciones que hicieron por mí Música Música Amados hermanos, que Dios les bendiga, por las oraciones que hicieron por mí Música 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 Si me encontrara un amigo que me pudiera ayudar Si me encontrara un amigo que me pudiera ayudar Bendito Samaritano Tú me llevaste al mesón Dos días te dieron las quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Música Pecador atormentado Mira hoy mismo hacia la cruz Música Donde te espera el cordero Para darte la salud Música No desista en su llamado Dale hoy tu corazón Música Él cambiará tu desierto En eterna salvación Música Bendito Samaritano Música Tú me llevaste al mesón Música Donde atendieron las quejas Música De mi pobre corazón Música Donde vendaron mi alma Música De las heridas del mar Música Donde bebí el agua fresca Música De la fuente eterna Música Donde bebí el agua fresca Música De la fuente eterna Música 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 Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Música Música Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Música Música Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Música Música Si me encontrara un amigo Que me pudiera ayudar Música Música Bendito Samaritano Música 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 Donde atendieron las quejas Música De mi pobre corazón Música Música Donde vendaron mi alma Música 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 De las heridas del mar Música Música Donde bebí el agua fresca Música Música De la fuente eterna Música Música Hacia la cruz Música Música Donde te espera el cordero Para darte la salud Música Música No desista en su llamado Dale hoy tu corazón Música 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 Bendito Samaritano Música Tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Donde bebí el agua fresca Sublime amor Es el amor de Dios Sublime don Que por gracia Él nos dio Con que pagar Es el tan grande amor Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí Por eso le amo Porque él me amó Porque él me amó primero Yo quiero sentir Lo que él sintió Lo que él sintió por mí Dando su vida Sublime amor En una cruz En una cruz murió Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que Cristo El que Cristo nos mostró El que Cristo nos mostró Cuando él oraba Cuando él oraba Ay, ay, que se mami Pidiendo al Padre Pidiendo al Padre Perdón por ti Por mí Gotas de sangre De sus rostros Le brotaron Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que Cristo Nos mostró Por eso le amo Porque él me amó Primero Yo quiero sentir Lo que él sintió por mí Dando su vida En una cruz En una cruz En una cruz murió Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que Cristo Nos mostró Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor Viene a mi mente El fatal recuerdo De aquellos días Cuando mi vida Pagaba Lejos De mi señor Muchos engaños De sin sabores Falsas Alegrías Cuando vivía Lejos De Cristo Lejos De Dios Ahora Soy feliz Con él Y no deseo Regresar Los años Que sin Dios Vagué No los quiero Ni recordar Yo quiero serle Siempre Fiel Pues grande salvación Me dio Dice que reinaré Con él Al fin de esta dispensación De cuantas cosas Se priva Se priva el hombre Que no ha entendido Que nunca ha oído Lo que concierne a la salvación Más cuando todos Más cuando todos Al evangelio Hemos creído Entonces Cristo Cristo nos proporciona La salvación No lo que concierne a la salvación No lo que concierne a la salvación No lo que concierne a la salvación Me dio Me dio Y sé que reinaré Reinaré con él Al fin de esta dispensación Y sé que reinaré Reinaré con él Al fin de esta dispensación No lo que concierne a la salvación Este tiempo se ha hecho muy difícil Suceden muchas cosas Que aborrece Dios Pues la Biblia nos habla claramente Y estas son señales Que Cristo ya vendrá Lo primero que aborrece Cristo Que tú no eres sincero Para adorarle a él En la calle Tú haces lo que quieres Después vas a la iglesia Creyéndote el mejor Tú has dicho Yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo ¿Qué me pueden decir? Pues yo diezmo Y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo La la les voy a dar Las ofrendas Y diezmos que tú tienes Quiero decirte Quiero decirte hermano Que no te salvará Yo te digo Y te abro un lejo hermano Confiesa tus pecados Él te perdonará Tú has dicho Yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo ¿Qué me pueden decir? Pues yo diezmo Y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo Nada les voy a dar Nada les voy a dar Mira que el verano Ya muy pronto viene Porque la higuera Ya se estremeció De cuantos rumores Por el mundo entero De hambre y peste Se aproximan ya Ahora date prisa Ven a trabajar Mira cuantas almas Se van a quedar Mira que en el cielo Hay un galardo La bella corona De la salvación Mira el buen cordero Mira el buen cordero Ya viene en las nubes A levantar los suyos Y los llevará Pero hay un motivo Pero hay un motivo Que de grande gozo Aceptar a Cristo Porque él viene ya Ahora date prisa Ven a trabajar Mira cuantas almas Se van a quedar Mira que en el cielo Hay un galardo La bella corona De la salvación Música 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 Tú también hermano Que sigues a Cristo Ya no crucificas Ya no crucificas A tu redentor Música Ya no le des tres Y ya no le des sonre Música Aboga tu causa Y tendrás Perdón Música Ahora date prisa Ven a trabajar Mira cuantas almas Se van a quedar Mira que en el cielo Hay un galardo La bella corona De la salvación Música Una fuente en el desierto Fue Jesús Fue Jesús mi salvador Música Cuando sediento Yo andaba En los placeres del mar Música Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Música Si me encontrara un amigo Que me pudiera ayudar Música Bendito San Maritano Música Tú me llevaste al mesón Música Donde atendieron las quejas Música De mi pobre corazón Música Donde vendaron mi alma Música De las heridas del mar Música Donde bebi el agua fresca Música De la fuente eternal Música 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 Pecador atormentado Música Mira hoy mismo Hacia la cruz Música Donde te espera el cordero Música Para darte la salud Música Música No desista en su llamado Dale hoy tu corazón Música 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 Él cambiara tu desierto En eterna salvación Música Bendito San Maritano Música Música Tú me llevaste al mesón Música Música Donde atendieron las quejas Música 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 De mi pobre corazón Música 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 Donde vendaron mi alma Música 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 Donde bebi el agua fresca Música Música De la fuente eterna Música 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 Llevan la cruz de Cristo A veces es dolor Mas Dios nos ha provisto La senda de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música Divina esperanza Para la humanidad Perdió en abundancia O a luz en claridad Música La gloria del Calvario Música Fue la crucifixión Música Hirieron su costado Música Por nuestra salvación Música Concedeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Música Ciudad de rica bendición Música 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 ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no se explica al mar ¡Qué alegría siento yo en mi alma! Nadie de este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya se acercaba yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo Se le está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo 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 Yo quiero llegar Siguiendo yo a Cristo Yo quiero vivir Yo nunca pensaba En la vida de Cristo Porque no sabía Amarle en verdad Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Un día tan triste Oí tu palabra Oí tu palabra Entrégate a Cristo Convence a tu alma Si dudas de él Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Tendré que morir Porque yo sin Cristo Porque yo sin Cristo No puedo vivir 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 Para curar mis heridas Que con tu amor me sanaste Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejara Pero que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Cana ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi amor? ¿Dónde será mi amor? Perdona Señor Jesucristo Fui desobediente Y quisiera expresarte con canto Lo que mi alma siente Quisiera decirles que sanas A toda la gente Que has transformado mi vida Y ahora soy diferente Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo Si a mi Cristo lo dejara Pero que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Cana Para llegar a Cana Para llegar a Cana ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? Porадно Lleva la cruz de Cristo A veces sin dolor A Dios nos ha provisto La senda de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música Música Divina esperanza Para la humanidad Música Perdió en abundancia Música Fue a luz en claridad Música La gloria del calvario Música Fue la crucifixión Música Música Concédeme Señor Jesús Música Poder llegar a tu mansión Música Música Lugar de santa y plena luz Música Ciudad de rica bendición Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y tirada entre la basura Tú me encontraste Y tú extendiste tu mano Y me levantaste Para curar mis heridas Que con tu amor me sanaste Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejara Pero que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Cana ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? Perdona Señor Jesucristo Cuides obediente Y quisiera expresarte con canto Lo que mi alma siente Quisiera decirles que sanas A toda la gente Que has transformado mi vida Y ahora soy diferente Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejara Si a mi Cristo lo dejara Estoy a mi palabra Estoy a mi amor Estoy a mi cara Estoy a medio camino Para llegar a ganar, ¿dónde será mi morada? Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad Busqué muchas maneras, cambiara mi vivir Siguiendo a dioses muertos, hechos de manos de hombres Y nunca, nunca pude hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Música Música Ahora solo adoro, a Cristo mi tesoro Y un día con letras de oro Mi nombre escribió Música Allá en su libro santo, mi nombre escrito está Y como un nombre nuevo, un día me llamará Música Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Música Pudo cambiar mi ser Música Cuando oí su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Música 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 Pudió ir a medianoche Música Un llanto desesperado Música Era de cinco mujeres Música Sin aceite se quedaron Música Música Y en la visión pude ver Música Cinco mujeres que corrían Música Pidiendo al que tenía Música Pidiendo al que tenía Música Música A mi aceite, por favor Música Ya cerrada la puerta Música Música Se rasgaban el vestido Música Música Y con llanto Y con suspiro Música Música Amargura Música Amargura me mostraron Música Y a cerrada la puerta Música 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 Gritaban en alta voz Música Música Por descuidadas que fuimos Música Música Vido Cristo y nos dejó Música 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 Solo ha sido una visión Música Música Pero puede ser muy cierto Música Música Que Cristo en cualquier momento Música Música Puede, puede aparecer Música 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 Recibirlo no podrás Música Música Con tu lámpara vacía Música Música Yo lamento tu agonía Música Música Yo lamento tu agonía Música 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 Porque aquí te quedarás Música Música Y a cerrada la puerta Música Música Se rasgaban el vestido Música Música Y con llanto y con suspiro Amargura me mostraron Ya cerrada la puerta Gritaban en alta voz Por descuidadas que fuimos Vino Cristo y nos dejó Música Porque la higuera ya se estremeció Ve cuantos rubores por el mundo entero Música De hambres y pestes se aproximan ya Música Ahora date prisa ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Música Mira que en el cielo hay un galardo La bella corota de la salvación Música Mira el buen cordero ya viene en las nubes Música A levantar los suyos y los llevará Música Pero hay un motivo que de grande gozo Música Aceptar a Cristo porque el viene ya Música Ahora date prisa ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Música Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación La bella corona de la salvación Música 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 Tú también hermano que sigues a Cristo Música Música Ya no crucificas a tu redentor Música Música Ya no le des tres y ella no le des sonre Música Aboga tu causa y tendrás perdón Música Música Ahora date prisa ven a trabajar Música Mira cuantas almas se van a quedar Música Mira que en el cielo hay un galardo Música La bella corona de la salvación Música 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 Pague mucho tiempo con mi alma perdida Buscando un consuelo y no pude encontrar Música Al fin de mis años que vi a Jesucristo Y en una visión le pude aceptar Música Música Al fin de mis años que vi a Jesucristo Y en una visión le pude aceptar Música Música Fui tan distinguido que acepté visión Música Y a las pocas horas ya estaba en prisión Música Música Unos aceptaban otro despreciaban Por la Santa Biblia le di conversión Música Música Algunos aceptaban Otro despreciaban Por la Santa Biblia le di conversión Música 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 Cristo me decía Aquí estoy contigo Confiando en mi nombre tendrá salvación Música Música Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba También me llenaba de resignación Música Música Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Música Música Yo no me avergüenzo del Santo Evangelio Porque lo sabemos Porque lo sabemos que es poder de Dios Música 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 Amados hermanos que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mi Música Música Amados hermanos que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mi Música 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 Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Música Música Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Música Música Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Si me encontrara un amigo que me pudiera ayudar Bendito San Maritano Tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Música Pecador atormentado Mira hoy mismo hacia la cruz Música Donde te espera el cordero Para darte la salud Música No desista en su llamado Dale hoy tu corazón Música Él cambiará tu desierto En eterna salvación Música Bendito San Maritano Música Tú me llevaste al mesón Música Donde atendieron las quejas Música De mi pobre corazón Música Donde vendaron mi alma Música De las heridas del mar Música Música Donde bebí el agua fresca Música De la fuente eterna Música Donde bebí el agua fresca Música De la fuente eterna Música 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 Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Música Música Cuando sediento yo andaba Música Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Música Música Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Música Si me encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Música Bendito San Maritano Música Música Tú me llevaste al mesón Música Música ¿Dónde atendieron las quejas Música Música De mi pobre corazón Música Música Donde vendaron mi alma Música 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 Donde bebi el agua fresca Música Música De la fuente eterna Música Música Pecador atormentado Música Mira hoy mismo Mira hoy mismo Hacia la cruz Música Música Donde te espera el cordero Para darte la salud Música Música No desista en su llamado Música 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 Bendito San Maritano Música Música Tú me llevaste al mesón, donde atendieron las quejas, de mi pobre corazón. ¿Dónde vendaron mi alma, de las heridas del mar? ¿Dónde bebí el agua fresca, de la fuente eterna? ¿Dónde bebí el agua fresca, de la fuente eterna?